Ahora comienza el programa, un llamado, una misión, presentado por la iglesia de mayor crecimiento en el estado de Tennessee, Family Worship Center, Ministerio Hispano y el Ministerio Internacional, un llamado, una misión para alcanzar vidas con la palabra de nuestro Señor Jesucristo, llegando a países de Centro y Suramérica, Europa y Asia. El Pastor Ismael García ha trabajado como misionero y hoy, actualmente, es el Presidente y Pastor del Ministerio Internacional, un llamado, una misión, proclamar entre las naciones su gloria, en todos los pueblos sus maravillas, quédense desde ya en nuestra sintonía. Todos tienen su Biblia, amén. Libro de Génesis, capítulo 4, versículo 1, en adelante, vamos a considerar cinco textos escriturales. Libro de Génesis dice la hermosa palabra en el trino Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo y la congregación dice, conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín y dijo, por voluntad de Jehová, he adquirido varón. Versículo 2, después Dios salió a su hermano Abel y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró a Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Versículo 5, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Y decayó su semblante. Puede tomar asiento en esta tarde. Vamos a continuar la serie de mensajes adoradores, no espectadores. La adoración, yo quiero que darle un recap y queremos retomar algunos puntos de la semana pasada. La adoración es un culto, una referencia que se rinde a Dios por sus obras y por quien es. A través de la adoración se puede expresar mediante oración, sacrificio, alabanza, cantos, meditación, ayuno, acción de gracia, inclinación y servicio. Yo quiero decirle a la congregación que el hombre, su naturaleza es de un adorador. Las sagradas escrituras revelan que Dios determinó y creó al hombre y le dijo usted va a enseñorearse, usted va a dominar la tierra, usted se va a multiplicar. Pero fuera de esas características que Dios le dio al hombre, la naturaleza del hombre es de un adorador. Hoy día nosotros lo podemos vivir, hoy día nosotros lo podemos experimentar. Alrededor del mundo hay mucha gente que adora dioses paganos, amén, la naturaleza. Hay gente que adora a santos, a ángeles, a libertadores, hombres próceres de los países. Hay gente que adora hasta la muerte, amén, porque la naturaleza del hombre es de adorar. Nosotros fuimos creados para adorar. Aparte de la instrucción que Dios le dio al hombre de dominar, de multiplicarse, de ser el dueño de la tierra, Dios también le puso en el corazón ese chip o ese corazón de adorador. Hoy día lo vemos, todo el mundo tiene la necesidad de adorar a algo. Lo podemos ver. Yo me puse a buscar información en el internet y encontré algunos puntos bien interesantes. Dice, según el filósofo y el autor del libro The Everything Words of Religion, todo el mundo, la religión de todo el mundo, Kenneth Scholler, en todo el mundo existen 4200 religiones. Escuche bien eso. En todo el mundo existen 4200 religiones. Y yo me fui por algunos países y encontré que en México, escuche bien esto, esto es algo bien interesante. De esas 4200 religiones, en México, escuche bien lo que dice, en México se encuentran registradas en la Secretaría de la Gobernación, 102,517 asociaciones de religiones. Eso solo en México. Estuve buscando en Venezuela, estuve buscando en Guatemala, en la India existen miles de dioses. La gente tiene una hambre y una sed por adorar, sea lo que sea. Obviamente pues nosotros hemos conocido la verdad y esa verdad nos ha hecho libre y hemos podido conocer y hemos podido conocer a quien nosotros adoramos. Nosotros adoramos al Dios que está en el cielo. El Dios que yo adoro no es un Dios de palo. El Dios que yo adoro no es un Dios de tradición. El Dios que yo adoro, dice la Biblia que Jesús le dijo a la mujer samaritana en el libro de Juan capítulo 4, versículo 24, que Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Yo no adoro a alguien que está colgado o que está pintado en una pared porque la pared perece, la pintura se desgasta. Al Dios que yo adoro es un Dios que habita en mi corazón. Ay, 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 ay. Escuche bien esto, me llama mucho la atención porque hay religiones que tienen sus santos, tienen sus ídolos, tienen figuras de yeso, ¿sabes? Pero es que yo no adoro algo que va a perecer. El Dios que yo sirvo es el gran Juan, yo soy. El Dios que yo adoro le dijo a Juan, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Aleluya. Es que lo que tú adoras es real y es verdadero. Lo que pasa es que no está pintado en una pared. Lo que pasa es que yo no lo llevo colgado del cuello. Lo que pasa es que yo no lo llevo como un amuleto de suerte, no. Es que él prometió en su palabra que él iba a estar conmigo hasta el fin de los días. Yo me levanto y se levanta conmigo. Yo camino y camina conmigo. Yo hablo y él habla conmigo. Ay, yo siento la gloria de Dios. Ese es el Dios que yo adoro. Sorry por otras religiones. Sorry por otras denominaciones. Ay, yo siento la gloria de Dios. Ay, perdóname, pero lo que tú adoras no es. Lo que yo adoro es real y es justo y es verdadero. Todo el mundo tiene en su corazón un espíritu de adorador. Y yo creo que es necesario que la iglesia se entienda que nosotros somos adoradores. Yo no vengo aquí a sentarme a ser un espectador. Yo no vengo aquí a sentarme a ver que la pantalla me va a decir, que las luces me van a dar, que la música me va a ofrecer. No. Yo vengo aquí todos los domingos con una hambre, con una sed de adorar al gran yo soy. Yo tengo hambre de adorar a Elohim. Yo tengo hambre de adorar a Adonai. Yo tengo hambre de adorar a Chahué. ¿Por qué? Porque un día yo caminaba y él me rescató de ese pecado en que yo caminaba. Yo tengo un amigo pastor en la India y cada vez nosotros hablamos, nos enviamos fotos, nos enviamos textos de las cosas que suceden. Él me envía, le voy a decir, más de 25, 30 fotos toda la semana de lo que está aconteciendo en la India. Y me llama mucho la atención porque la India es un país que tiene miles de dioses. Son innumerables los dioses. Y él me dice, y más él, hay un hambre y una sed porque la gente está viniendo a los pies de Cristo. Hay un gran avivamiento viendo cómo la gente se bautiza. No en piscina, no en ríos bonitos. Hay gente que hoy día se está bautizando porque han creído en ríos llenos de fango, llenos sucios, pero ellos entienden que han chocado con Jesús de Nazaret. Y cuando tú chocas con la cruz del Calvario, cuando tú chocas con el Dios creador de los cielos y la tierra, tú sabes a quién tú adoras. Entonces, punto número uno, hazlo bien y con el corazón. Tú y yo somos adoradores. Yo puedo tener el ministerio pastoral. Pueden haber gente aquí que tiene el ministerio evangelístico. Podemos aquí tener el ministerio de maestros. Podemos ser danzores, músicos. Podemos tener cualquier título. Pero nosotros simplemente somos siervos de Dios y adoradores a Dios. Si nosotros pudiéramos entender el misterio de la adoración. Porque cuando un pueblo alaba a Dios, dice que suceden cosas maravillosas. El éxito de la iglesia primitiva en el libro de los hechos era que había unidad en medio de la espera. Había unidad en la adoración. Unidad orando. Si nosotros oramos, si nosotros adoramos unidos con un mismo pensamiento. Todos en una misma página. Todos con un mismo propósito. Yo te voy a decir algo. Esta iglesia se le va a abrir el techo y los bomberos van a llegar. Porque van a decir algo. Está sucediendo en la iglesia Family Watching Center. Y es que el fuego de Jehová ha descendido. Iglesia, adoremos a Dios. Nosotros somos adoradores. Tenemos que hacer las cosas bien y con el corazón. Cuando nosotros vemos la historia de Caín y Abel. Que es una historia muy conocida por vosotros. Son dos historias con dos resultados totalmente distintos. Uno fue un pastor de ovejas. El otro fue un labrador de la tierra. Ambos fueron enseñados en la adoración. Escuche bien esto. Ambos fueron enseñados. La Biblia no registra muchas cosas que ocurrieron y que pasaron. Pero cuando tú lees el entrelinea, el texto y el contexto. Y empiezas a estudiar las Sagradas Escrituras. Te vas a dar cuenta que hay misterios. Hay revelación. Hay una iluminación de esa palabra. Y Dios enseñó a Adán lo que es la adoración. Dios le enseñó y corrigió a Adán y a Eva. Y eso le fue pasado de generación en generación. Dios le enseñó a su creación, a Adán y a Eva. Y a Adán y Eva le enseñaron a sus hijos, a Abel y a Caín. Porque de la nada, Abel no va a traer de los más gordos y de las ovejas y de los primogénitos. Y de la nada, Caín no va a traer el producto y el resultado de labrar la tierra. Algo tuvo que haber enseñado a estos jóvenes a entregar ofrenda a Dios. Yo quiero decirte algo. Tu adoración no es simplemente batir las manos, abrir tu boca. En la adoración, en lo que dije al principio. Puede ser, se expresa en la ofrenda, se expresa en los cantos, se expresa en la acción de gracia. Se expresa en la manera de tu servir, tú estás adorando. En la manera de tu ayudar, tú estás adorando. En la manera en que tú oras, tú estás adorando. Hay muchas maneras que tú puedes expresar tu adoración. Pero la Biblia establece que esta historia de Caín y de Abel, estos jóvenes trajeron ofrenda a Dios. Si nosotros vamos a traer una ofrenda a Dios, vamos a hacerlo bien y vamos a hacerlo con el corazón. Esto no se trata de agarrar cinco dólares. Esto no se trata de traer, no sé, una canasta de fruta y decir, pues aquí la tengo. Y ya está, se acabó, no. Esto comienza en el corazón. Esto comienza en la iniciativa de traer ofrenda. Yo no tengo que decirle a ustedes, hermano, traigo una ofrenda. Hermano, bendice la iglesia. No, eso es responsabilidad de cada uno. Eso es responsabilidad de cada cual. Hay gente que lo que le gusta es, dame, dame, dame. Hermano, tiene que ofrender. Yo no le voy a insistir con la ofrenda, ¿sabes por qué? Porque la ofrenda es una expresión de adoración. Si tú quieres adorar mediocremente, tú adoras a Dios mediocremente. Si tú quieres adorar grandemente, tú adoras a Dios grandemente. No se trata de la cantidad ni del tamaño. Se trata de hacerlo bien y con un corazón agradable a Dios. ¿Qué fue lo que pasó con Caín y Abel? La enseñanza. Mira, Dios corrigió. Por eso le digo que Dios enseñó a Adán. Y Adán enseñó a Caín y Abel. Porque si no, ¿por qué hubieran traído esas ofrendas? ¿No se ha puesto a pensar en eso? Mira si Dios los enseñó. Y no solo los enseñó, también los corrigió. Dios los corrigió. Y les tuvo que haber enseñado. Si no, los hubiera dejado con las hojas de higuera. Cuando sus ojos fueron abiertos. Libro de Génesis capítulo 7. Me están mirando medio raro. Alaba la gloria de Jehová. Libro de Génesis capítulo 7. Capítulo 3, versículo 7. Mira lo que dice la palabra. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos. Y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera. Y se hicieron delantales. Libro de Génesis capítulo 3, versículo 7. Dice que sus ojos fueron abiertos. Encontraron que estaban desnudos. Ellos hicieron que. Cosieron hojas de higuera. Y esas hojas hicieron sus delantales. Pero el versículo 21. Más adelante. El versículo 21 dice. Y Jehová Dios hizo al hombre. Y a su mujer. Túnicas de pieles. Y los vistió. Mira. Mira que revelación. Escuche bien. Me encanta la palabra del Señor. Porque. La Biblia dice. Que ellos se cosieron hojas de higuera. O sea. Ellos se encontraron desnudos. Y para taparse. Se cosieron unas hojas. Y se hicieron delantales. Pero eso les digo. Que Dios enseña. Y Dios corrige. O sea. Que Dios les tuvo que haber enseñado. Con respecto a la adoración. Y ellos son adoradores. Y tú y yo somos adoradores. Y ellos hicieron que. O delantales de higuera. Pero Dios dijo. No. Es que eso no funciona así. Déjame matar unos animalitos. Déjame hacer unas túnicas de piel. Y déjame vestirlos. Alaba. Si Dios hubiera querido. No les hubiera enseñado nada. Y los hubiera dejado. Con las hojas de higuera. Pero no. Dios los corrigió. Y Dios les enseñó. Y Dios les dijo. Es que esa no es la manera. De tú vestir. Esta es la manera. En que yo quiero que tú vistas. Ay. 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 Se puso esto malo. Si. Si Dios le enseñó. En la manera de vestir. Créeme. Que también le enseñó. En la manera de adorar. Y les tuvo que haber enseñado. Por eso entonces. Caín. Escogió de los primeros. Cogió de los frutos. Chéveres. Bien bonito. Agarró los frutos que tenía. Y los llevó. Y Abel agarró. De lo más gordo. De lo más lindo. De lo más bonito. De lo primogénito. Y se lo llevó a Dios. ¿Y qué hizo Dios? Mirar con agrado. La ofrenda de Abel. Iglesia. Llevemos. Nuestra adoración. Con agrado a Dios. Tú eres un adorador. Tú vienes aquí. A adorar al Padre. Al Hijo. Y al Espíritu Santo. Da lo mejor de ti. Hazlo bien. Esto no se trata. Si tienes mucho o poco. Esto se trata. De que cuando tú. Expresas tu adoración. En la manera en que tú. Quieras expresarla. Que lo hagas bien. Delante de la presencia de Dios. Abel. Abrió su corazón. Y trajo una ofrenda. De lo mejor con gratitud. Con amor y respeto. Con sinceridad a Dios. Que tu adoración. Sea con amor. Con gratitud. Con respeto. Y con sinceridad a Dios. Vamos a repetirlo. Vamos a Génesis capítulo 4. Versículo 1. Mira lo que. Vamos conmigo a las escrituras. Libro de Génesis capítulo 4. Dice. Conoció a Adán a su mujer. Eva. La cual concibió. Y Dios a luz. A Caín. Y dijo. Por voluntad de Jehová. He adquirido varón. Después Dios a luz. A su hermano Abel. Y Abel fue pastor. De ovejas. Y Caín fue labrador. De la tierra. Y aconteció. Andando el tiempo. Que Caín trajo. Del fruto de la tierra. Una ofrenda a Jehová. Y Abel. También trajo. De los primogénitos. De sus ovejas. De lo más gordo. De ellas. Y miró a Jehová. Con agrado. Y Abel. A sus ofrendas. Pero no miró. Con agrado a Caín. Y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín. En gran manera. Y decayó. Y cayó su semblante. Las ofrendas. De adoración. De Abel. Impactó. Y tuvo su valor. Aún cuando este. Fue asesinado. Cuando tú das. Una ofrenda. De amor. Una adoración. Extrema. Con tu corazón. Aún cuando. Esa adoración. Tenga el resultado. De la muerte. Dice el libro de Hebreos. Capítulo 11. Versículo 4. Por la fe. Por la fe. Abel. Ofreció a Dios. Más excelente. Sacrificio. Que Caín. Por lo cual. Alcanzó. Testimonio. De que era justo. Dando a Dios. Testimonio. De sus ofrendas. Y muerto. Aún. Habla. Por ella. El hacerlo bien. Le produjo. Abel. La muerte. Sabe. A mí no me importa. La muerte. Si tú me quieres. Criticar. Si me quieres. Coser. Si me quieres. Cocinar. Si me quieres. Linchar. Si me quieres. Si me quieres. Golpear. Porque yo. Abro la boca. Porque yo. Adoro a Dios. En medio. De mi proceso. En medio. De mi felicidad. En medio. De mis situaciones. Que me. Pase. Lo que. Tenga. Que pasar. Pero a mí. Nadie. Va a callar. Mi adoración. A ver. Pagó un precio. Por su adoración. Pero ese precio. Tuvo su resultado. Que aún el libro. De los hebreos. El autor. Del libro. De los hebreos. Tuvo que mencionarlo. Iglesia. Pase lo que pase. Adora a Dios. Pase lo que pase. Tú tienes. El chip. Ahí. El. El. En el corazón. Tú eres. Un adorador. Exprésate. Iglesia. Punto número dos. No es. Lo que tienes. Si no. Cómo lo das. Sabe. Lo vas a hacer bien. Pero no es lo que tú tienes. Es. Cómo lo vas a dar. Lucas. Capítulo 21. Versículo 1. Mira que historia más hermosa. Dice. Levantando los ojos. Vino. Vio a los ricos. Que echaban sus ofrendas. En el arca de la ofrenda. Lucas. Capítulo 21. Amén. Lucas 21. Sígame acá. No siga la pantalla. Ya yo les dije. No. Si se me envuelven con la pantalla. No van a seguirme. Sígame acá. Lucas 21. Versículo 1. Dice. Levantando los ojos. Vio a los ricos. Que echaban sus ofrendas. En el arca de la ofrenda. Versículo número 2. Dios vio también a una viuda muy pobre. Que allí echaba dos blancas. La palabra clave. Pobre. Vio también a una viuda muy pobre. Que echaba dos blancas. Y dijo. En verdad. Os digo. Que esta viuda pobre. Echó más que todos. Porque todos aquellos. Echaron para las ofrendas. De lo que Dios. De lo que le sobra. Más esta. De su pobreza. Echó todo. El sustento. Que tenía. Jesús le dice. Ustedes vieron. Los ricos. Echaron de la sobra. Pero esta viuda. Echó dos blancas. Dos blancas. En este tiempo. Es una octava. De centavo. Una octava. Es prácticamente. Nada. Y la Biblia. Registra. Que era muy. Pobre. El autor. Lucas. Dice. Muy. Pobre. Pero así. Echó lo que tenía. Sabes que. Yo voy a adorar. Aunque sea. Con la última gota de sangre. Que yo tenga. En medio de mi proceso. En medio de mi crisis. Yo voy a adorar. Si tengo mucho. Si tengo poco. Yo le voy a dar. Lo que Dios merece. Yo no vengo aquí. A darle sobra. Yo no. Hermano. Hay gente. Ay. Esto se va a calentar ahora. Hay gente. Que adora más el trabajo. Que a Dios. Hay gente. Que adora más. A su familia. Que a Dios. Hay gente. Que adora más. Las cosas materiales. Que a Dios. Y cuando tú tienes. Una prioridad. Más importante. Que Dios. Está dando. Lo que le sobra. Tu prioridad. Tiene que ser Dios. Tu prioridad. En tu vida. Tiene que ser Dios. Tu prioridad. En tu casa. Tiene que ser Dios. Si me dan a escoger. Yo voy a escoger. A Dios. Si me dan a escoger. Yo voy a escoger. El que suple. Al que bendice. Al dueño del oro. Y de la plata. Se me cierran. Veinte puertas. Y Dios va a abrir. La que tenga que abrir. Para bendecirme. Pero yo voy a escoger. A Dios. Sobre todo. Yo he conocido gente. He hablado con gente. Que les ha interesado. Más un trabajo. Que venir a la iglesia. Que congregarse. Sabes que. Si nos pasa algo. El trabajo se queda. Contratan a otro. Pero donde va a ir. Vuestra vida. Donde vamos a. Donde vamos a parar. Tenemos que ser adoradores. No espectadores. Yo tengo que poner a Dios. Primero. Yo tengo que poner a Dios. En mi lista. Top number one. Amén. Ese primer paso. Tiene que ser Dios. Aquella viuda dijo. Yo soy muy pobre. Yo no tengo nada. Pero lo que yo tengo. Lo voy a entregar. Porque sabes que. Yo no sé. Pero lo que a mí me enseñaron. Es que a Dios. Se le dan las cosas. Buenas. A Dios. Hay que entregarle. Una buena adoración. No una adoración. Poco. No. No podemos ser. De poca adoración. Iglesia. Esto se trata. De que yo voy a adorar a Dios. Las blancas. Escuche bien. Para que usted entienda. Las blancas. Esas monedas. Lo que les dije. Más pequeñas. Se usaban en Palestina. Con un valor. Aproximadamente. Correspondiente. A la octava parte. De un centavo. Y representaba. Todo. Lo que esa viuda. Tenía. Todo. Era representado. En eso. Y ella fue. Y ella dijo. Yo voy a entregarle esto. Esto es lo que me toca. Yo voy a entregarle a Dios. Yo le voy a entregar. A mi creador. Yo le voy a entregar. Lo que tengo. Porque. Él me salvó. Porque él me rescató. Porque él me cuidó. Porque él tiene cuidado de mí. Yo me voy a entregar. Por completo. A Dios. Iglesia. Practiquemos. Lo que esta viuda. Hizo. Y yo no vengo aquí. A decirle a la gente. A la congregación. Y a aquellos que nos ven por Facebook. Que usted tiene que vender todo. Que usted tiene que entregarlo todo. Salir de todo. No, no, no. Esto. Esto es una. Una relación de intimidad. Tuya con Dios. Yo tengo mi relación con Dios. Yo tengo mi intimidad con Dios. Y yo le voy a entregar a Dios. Dios conoce mis debilidades. Dios conoce mis fortalezas. Dios conoce. Cuál es ese talón de Aquiles. Dios conoce. Amén. Lo que está en mi corazón. Yo voy a trabajar con eso. Y yo le quiero ofrendar. Yo le quiero a dar a Dios. Lo que él se merece. Mire iglesia. En el capítulo anterior. De este libro de Lucas. Jesús le dice a los discípulos. Que se guarden de los escribas. Yo quiero que usted vaya a las escrituras conmigo. Libro de Lucas capítulo 20. Versículo 45. Mira lo que. Mientras yo leía esta palabra. Dios me llevó al libro de Lucas. Capítulo 20. Versículo 45. Y oyendo todo el pueblo. Dijo a sus discípulos. Guardados de los escribas. Que gustan de andar con ropas largas. Escuche bien esto. Esto lo dijo Jesús. Mira lo que dice. Guardados de los escribas. Que les gusta de andar con ropas largas. Aman las salutaciones en las plazas. Están en las primeras sillas. En la sinagoga. Los primeros asientos en las cenas. Que devoran las casas de las viudas. Y por pretexto. Hacen largas oraciones. Estos recibirán. Mayor condenación. Porque esto no se trata. Esto no se trata. De que te vean en la plaza. Esto no se trata. De que tenga la ropa larga. Esto no se trata. Esto lo dijo Jesús. No lo estoy diciendo yo. Esto dice Jesús. No se trata. De que tengas la primera silla. Ahí. Para que el pastor te vea. Para que la iglesia te vea. La congregación te vea. No se trata. De estar en la primera fila. No se trata. De tener la ropa larga. No se trata. De estar en las plazas públicas. Amén. De estar en las redes sociales. Anunciando quién tú eres. Amén. No se trata. De hacer largas oraciones. Para qué. Para que al fin. Recibas condenación. No. Esto se trata. De que hagas como la viuda. Yo voy a entregar lo que tengo. Yo voy a entregar mi corazón. Así como estoy. Yo no soy perfecto. Pero Dios me va a perfeccionar. Yo soy débil. Pero la Biblia a mí me dice. Diga el débil. Fuerte. Soy. Yo no me avergüenzo del evangelio. Porque es poder de Dios. Yo sé que hay un Dios poderoso. Y que dentro de mis procesos. Dentro de mis temporadas. Dentro de mis situaciones. Dios se va a glorificar. Pero tenemos que hacerlo bien. Con un corazón. Sincero. Escuche bien esto. En otras palabras. Yo quiero que usted vaya. A primera de Corintios. Capítulo 13. Versículo 1. En otras palabras. Se trata de lo que tienes. Cuánto tienes. Mucho o poco. Pero si no lo das. Con un corazón sincero. La adoración. Viene a ser. Como dijo Pablo. Al libro de los Corintios. El libro de los Corintios. Dice. Primera de Corintios. Capítulo 13. Versículo 11. Versículo 1. Dice. Si yo hablase lenguas humanas. O angélicas. Y no tengo amor. Vengo a ser como metal. Que resuena. O símbolo que retiñe. Si yo profetizare. O yo tuviese profecía. Y entendiese. Todos los misterios. Toda ciencia. Y si tuviese toda la fe. De tal manera. Que trasladara a los montes. Y yo no tengo amor. Nada soy. Pablo le dice. Y si repartiese. Todos mis bienes. Para dar a comer a los pobres. Y si entregase mi cuerpo. Para ser quemado. Y yo no tengo amor. Nada me sirve. Sabes que. No se trata de lo mucho. Lo que puedas hacer. Porque hay gente. Que tiene mucho. Hay gente. Que puede hablar. En lengua. Gente. Que puede tener. El don de ciencia. Hay gente. Que puede levantar muertos. Gente. Que puede levantar paralíticos. Pero sabes que. A lo mejor. Su adoración. Es una adoración mediocre. Son como símbolos. Que retiñen. Lo que hacen. Es ruido. Y yo no estoy aquí. Para hacer ruido. Yo estoy aquí. Para glorificar. El nombre. De Jesús. De Nazaret. No podemos hacer. Que nuestra adoración. Sea como un metal. O un símbolo. Que retiñe. Porque el metal. Lo que hace. Es ruido. Si yo le digo. Al baterista. De la iglesia. Empieza. A sonar. Los símbolos. De esa batería. A los cinco. Seis minutos. La iglesia. Se va a vaciar. Y va a decir. Es que se hace. Mucho ruido. Eso no gusta. Pero cuando. Amén. Tú eres. Un adorador. Sea con una batería. Sin batería. Con guitarra. Sin guitarra. Con piano. Sin piano. Pero si eres. Un adorador. Tú vas. A mover. El trono. De Dios. Y vas. A hacer. Descender. El reino. De los cielos. En este lugar. Y los quiciales. Del templo. Se van. A estremecer. Oye iglesia. Punto número tres. Ya estamos terminando. Tu adoración. No puede ser quebrantada. Tu adoración. No puede ser quebrantada. No puede ser negociable. No venda lo que Dios te entregó. No venda tu corazón. Y ustedes conocen la historia. Daniel capítulo tres. Versículo uno. El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro. Cuya altura era de setenta codos. Y su anchura era de las seis codos. La levantó en el campo de Dura. En la provincia de Babilonia. Y envió el rey Nabucodonosor. A que se reunieran los zapatras. Los magistrados. Los capitanes. Los oidores. Los tesoreros. Los consejeros. Los jueces. Todos los gobernadores de las provincias. Para que viniesen. A la dedicación de la estatua de Nabucodonosor. Había levantado. Versículo tres. Les fueron pues reunidos. Los sátrapas. Los magistrados. Los capitanes. Los oidores. Los tesoreros. Los consejeros. Los jueces. Y todos los gobernadores de la provincia. A la dedicación. De la estatua del rey Nabucodonosor. Había levantado. Y estaba de pie delante de la estatua. Que había levantado el rey Nabucodonosor. Dice el versículo cuatro. Y pregonó. Anunciando a alta voz. Mandando vosotros. O pueblos. Naciones y lenguas. Que a lo oír del son de la bocina. De la flauta. Del tamborín. Del arpa. Del salterio. De la zampoña. Y de todo instrumento de música. Que se postren. Y adoren la estatua de oro. Que el rey Nabucodonosor. Se ha levantado. Y cualquiera que no se postre. Y adore inmediatamente. Será echado dentro de un horno. De fuego. Habían tres jóvenes. Hebreos. Sadrach. Mesach. Y Abenego. Su adoración. Era inquebrantable. Ellos dijeron. Que el rey. Levante la estatua. Que se tenga que levantar. Que nos pongan el horno. Siete veces más caliente. Pero yo no voy a adorar. La estatua. Del rey Nabucodonosor. Porque yo adoro. Y sirvo. Al dios de vuestros padres. Al dios de Abraham. De Isaac. Y de Jacob. Oye. Hay que ser bravo. Ay. Yo conozco dos o tres. Que le prenden un horno de fuego. Y créeme. Que lo primero que se van a tirar. Es de pecho. Se pelan el pecho. Sí. Porque hay muchos. Que son valientes. En la adoración aquí. Con el micrófono. Hay muchos. Que lo que les gusta es aquí. Aquí en el altar. Hay muchos. Que lo que quieren es adorar. Aquí en este lugar. Pero si les da el COVID. Si les da una enfermedad. Ya ustedes saben los resultados. Lo menos que adoran. Es a Dios. Lo menos que exaltan. Es a Dios. Y sabes que. Nosotros como cristianos. Tenemos que tener. Ese corazón de adorador. Pero tomar ejemplos. De la palabra. Y decir. Yo soy. Yo quiero ser. Como Sadrach. Mesach y Abennego. Porque Sadrach. Mesach y Abennego. Dijeron. Sabes que. Yo no me voy a postrar. Ante la estatua. Yo no voy. A doblar mis rodillas. A esa estatua. Y yo quiero que tú sepas. Algo. Reina Bucodonosor. Que yo no lo voy a hacer. Y Dios me puede librar. De esa condenación. Y si no me libra. Tampoco. Me voy. A doblar. Amén. Santo Dios. Sí. Porque hay muchos que esperan. Que Dios los libre. Y si es el proceso. Que Dios quiere que tú pases. Amén. Y si Dios quiere. Que tú pases. Por ese. 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 Estado de fuego. Pues no te lo va a quitar nadie. Tú tienes que salir vencedor. Tienes que salir fuerte. Tienes que decir. Yo voy a ser más que vencedor. Ni lo alto. Ni lo bajo. Amén. Nada podrá. Porque Dios está conmigo. Como poderoso gigante. Caerán mil y diez mil a mi diestra. Pero nadie me va a tocar. Prendan el horno siete veces. Que yo voy a adorar a Dios. Prendan el horno siete veces. Que yo voy a aclamar a Dios. Pero estos jóvenes hebreos eran bravos de verdad. Estos no eran guachi guachi. Estos no eran copias. Estos jóvenes hebreos eran bravos de verdad. De verdad. Oye. Esta gente dijeron. Sopla el salterio. Sopla la flauta. Sopla. Si quieres traerte. A la banda de rock. Traete a la banda de rock. Si quieres traerte. Al regotonero más famoso. Traerlo. No. Nos vamos a postrar. Porque el Dios que yo adoro. Y el Dios de vuestros padres. Es un Dios verdadero. Es único. Y es uno. ¿Tú sabes por qué esta gente se atrevió a hacer lo que hicieron? ¿Sabes por qué? ¿Por qué estos tres jóvenes hicieron lo que hicieron? Porque hubo alguien que les enseñó. Alguien. Su papá. Yo me imagino. Como es costumbre. En la cultura judía. De enseñarle la ley. La Torah. Y de instruirlo. De que conozcan la historia. De que conozcan. Cómo el pueblo de Israel se formó. Pasó por el desierto. Pasó por Egipto. Pasó por el desierto. Hasta la tierra que Dios les entregó. Todo eso. Los judíos le enseñan a sus hijos. Y cuando hay enseñanza. Con un principio de ley. Con un principio bíblico. Con un principio de Dios. Como dice la escritura. Instruye al niño en este camino. Y aún cuando fuere viejo. No se va a apartar. ¿Qué es lo que está diciendo? Si nosotros los instruimos. ¿Sabes qué? Si yo intruyo a mi hija. Si yo intruyo a mi hijo. En los caminos de Dios. Si yo los intruyo en esta palabra. Si yo los enseño a ser adoradores. ¿Sabes qué? Ni Netflix. Ni Disney. Ni Hulu. Ni Google. Ni YouTube. Los va a poder quebrantar. Porque ellos sabrán lo bueno. Sabrán lo malo. Pero sabrán lo bueno. Y sabrán que el Dios que a mí me sanó. Sabrán que el Dios que a mí me rescató. Sabrán que el Dios que a mí me salvó. Es su Dios también. ¿Sabes qué? Demuéstrale el Dios que tú adoras. A tus hijos. Para que esto pase de generación. En generación. En generación. En generación. Si nosotros le enseñamos a vuestros hijos. ¿Quién es el Dios que nosotros adoramos? Cuando tengan 25, 30, 35 años. 40 años. Ellos sabrán adorar al Rey de Reyes. Y Señor de Señores. Al Rey Onipotente. Ya me quedan unos minutos. Ya estamos terminando. Escuche bien. Estos tres jóvenes hebreos. Le dijeron a Nabucodonosor. ¿Sabes qué? Estamos aquí. Haga lo que haga. No lo vamos a hacer. Había una estatua. Había adoraciones a Dioses falsos. Había un castigo. Por no seguir instrucciones. Y el resultado. De tú no hacerlo. Era la muerte. Es la muerte. Hay unos varones judíos. Daniel capítulo 3 versículo 12. Para ir terminando. Los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia. Sadrán me saque a Bernego. Estos varones o rey no te han respetado. No adoran tus dioses. Ni adoran la estatua de oro que has levantado. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo. Trajesen a Sadrán me saque a Bernego. Y al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Síganme con las escrituras. Daniel capítulo 13 versículo 14. Habló Nabucodonosor y les dijo. En verdad Sadrán me saque a Bernego. Que vosotros no adoráis a mi Dios. Dios con minúsculas. Ni adoráis la estatua de oro que he levantado. Ahora pues están dispuestos. Para que al oír de la bocina. De la flauta. Del tamborín. Del alpa. Del salterio. De la zampoña. De todo instrumento. O mostréis adoración a la estatua que he hecho. Porque si no la adoras. A la misma hora seréis echado. En medio del horno de fuego ardiendo. Y que Dios será aquel. Que los libre de sus manos. Mira la respuesta. Escuche bien esta respuesta. Que dan estos jóvenes hebreos. Y respondieron Sadrán me saque a Bernego. Al rey Nabucodonosor. No es necesario. Que te respondamos. Sobre el asunto. No te interesa. No te voy a responder. Yo no voy a seguir tus caprichos. Sorry for you. I don't care what you say. Yo te voy a decir algo. Cuando tú estás fundamentado sobre la roca. Puede venir el viento. La tormenta. El huracán. El terremoto. Pero tu fe. Va a ser inquebrantable. Vas a ser inmovible. Porque estás sobre la roca. Aleluya. Iglesia. Esto es un problema. Me estoy quedando ciego. Mira lo que dice para terminar. Es aquí nuestro Dios. A quien servimos. El hermano Silvio. Y el ministerio de adoración. Pueden pasar hacia adelante. A Dios. A quien servimos. Puede librarnos del horno de fuego ardiendo. Y de tu mano. No solo del horno. Sino de la mano. Oh Rey. Nos librarás. Dieciocho. Aquí es donde los niños se separan de los hombres. Aquí es donde. Aquí es donde nos separamos. Aquí es donde tú ves. Donde hay cristianos de verdad. Y cristianos de la secreta. Si no ha visto esa película. Se la recomiendo. Cristianos de la secreta. Es una película dominicana. En base a un cristiano que se esconde. Véala. Se va a gozar. Hay gente que son cristianos de la secreta. Que se esconden. Solamente son aleluya. Hay gente que se esconde. Solo son aleluyas. Aquí en el templo. Se abren la chaqueta. Y tú los ves súper cristianos. Pero lo que no saben. Es que aquí está la cristonita. Hay gente que se cree superman. Pero no saben que está la cristonita. ¿Sabe lo que es la cristonita? La cosa verde. En la película de Superman. Que Superman se debilita. Es lo único que debilita a Superman. El hombre de acero. Pero ve la cristonita y se hace nada. Alaba la gloria de Jehová. Aquí es donde nos separamos. Aquí es donde dice. Y si no sepas. Oh Rey. Que no serviremos a tus dioses. Ni tampoco adoraremos. Las estatuas que has levantado. Versículo 19. Entonces Nabucodonosor. Se llenó de ira. Y se demudó al aspecto de su rostro. Contra Sadrach, Mesach y Abednego. Y ordenó que el horno se calentara siete veces. Más de lo acostumbrado. Siete veces más. Caliente de verdad. Y dice que cuando los echaron. Al horno de fuego. Se supone que murieran inmediatamente. Pero de momento. El rey veía cuatro personajes. Pero ellos habían echado tres. Pero se veían cuatro personajes. ¿Sabes qué? Que cuando los iban echando al horno de fuego. Yo me imagino. No lo dice la Biblia. Pero yo me imagino. Que mientras iban caminando al horno de fuego. Los soldados de Babilonia. Nabucodonosor. Y todo el mundo. Los tenían ahí. Mano a mano. Llevándolos al horno de fuego. Y ellos iban cantando. Ellos iban adorando. Ellos iban diciendo. Yahweh es mi libertador. Rafa. Ellos iban diciendo. Elohim Adonai. Él se manifestará. Ellos iban caminando. Y mientras iban caminando. Iban adorando. Y dice que cuando los iban echando al horno de fuego. Dice que cuando abrieron las puertas. Los soldados murieron automáticamente. Y a ellos los empujaron. Pero cuando los empujaron al horno de fuego. Ellos estaban que adorando. Y Nabucodonosor no vio tres. Vio cuatro. ¿Por qué? Porque en medio de la adoración. Dice que veía el cuarto. Era semejante al hijo del Dios supremo. Cuando tú adoras en medio de tu fuego. Dios se va a glorificar. Aunque pase por las aguas. No te anegará. Aunque pase por el fuego. No te quemará. Jehová estará contigo. Como poderoso gigante. Puestos en pie a iglesia. Que si nos echan. Nos calientan. El horno de fuego. Yo te tengo que decir en esta tarde. Alaba. Glorifica. Porque Dios. Se va a meter contigo al horno. Porque Dios. Va a estar contigo en el horno. Aleluya. Aleluya. Tu adoración. Hará. Que te reconozcan. Tu adoración hará que te reconozcan. Calentaron el horno. Y vas a cantar. Aunque pase por el valle de sombra y de muerte. Tú estarás conmigo. Tú eres mi amparo y mi fortaleza. Tú eres mi castillo. Mi pronto auxilio. Sabes que. Que aunque yo esté en el horno de fuego. Aunque me lo hayan calentado. Aunque esté pasando por el proceso más grande. De esta tierra. Amén. Se han unido todos los ejércitos del enemigo. Se han unido. Han conspirado. Amén. El diablo con todos sus demonios. Ha conspirado el mundo. Sabes que. Aunque yo pase por este proceso. Dios. Va a recibir mi adoración. Y mi adoración va a romper cadenas. Va a libertar. Va a sanar. Y la gente que me rodea. La gente que está a mi lado. Sabrá. Que hay un Dios en Israel. Sabrá que hay un Dios en mi casa. Sabrá que hay un Dios a quien yo adoro. Iglesia. Si te calentaron el horno. Adora. Si te calentaron el horno. Canta. Si te calentaron el horno. Grita. Si te calentaron el horno. Exalta a tu Dios. Porque Dios descenderá. Y enviará el ángel de Jehová. Para que te acuerdes. De que Él te va a defender. De que Él te va a cuidar. De que Él estará contigo. Que no te ha dejado. Clámanlo justo. Si Jehová los oye. Yo quiero orar por ti. Yo siento en el espíritu de orar. En esta hora. Si te han calentado el horno. Yo quiero que tú pases. Yo quiero que tú adores. Yo quiero que si te quieres tirar de rodillas. Tírate de rodillas. Adora a Dios. Adórale. 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 En esta hora. Dios ha sido bueno. En esta tarde. Yo quiero decirle a la iglesia. Que tu adoración. No sea. De expectativas. O de. Que no seas. Expectador. Santo de Dios. Ayúdame a entonar una alabanza. Vamos iglesia. Vamos iglesia. Hay un ambiente. Dios está en este lugar. Dios está en este lugar. Dios está en este lugar. Tu trono de adoración. Quiero adorar. Iglesia. Recibe esta palabra. Recibe esta palabra. Aleluya. Quiero llenar su trono de alabanza. Aleluya. Espíritu. Ahora nos despedimos. Y le invitamos a escucharnos en una próxima. Has escuchado. Un programa presentado por la iglesia de mayor crecimiento en el estado de Tennessee. Family Worship Center. Ministerio Hispano. Y el Ministerio Internacional. Un llamado. Una misión. Para alcanzar vidas. Con la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Si usted desea enviar peticiones de oración. Hágalo por nuestro WhatsApp. 615-605-8648. 615-605-8648. O también puede visitarnos a través de nuestra página de internet. Un llamado. Una misión. Punto. Org. Bendiciones. 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 Bendiciones.